La Miami Herald, la New York Post, la CBS, mira Marroquín, te van a conocer en Miami, otra vez, lo van a reconocer, eso es, muy bien, muy bien, esa cámara está haciendo la filmación para internet, así que, en la página oficial de mi estudio, en internet, ustedes hermanos, se van a ver. Quiero cantar una canción a Lucía. No, 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 no. Tengo un perfume que solo pesada aquí, es un alabanza y es mi adoración. Tengo un perfume que solo pesada aquí, es mi alabanza y es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe este amor que está dentro de mi corazón. Recibe este amor que está dentro de mi corazón. Recibe este amor que está dentro de mi corazón. Recibe este amor que está dentro de mi corazón. A ver. Tengo un perfume que solo es para ti, solo es para ti, es mi alabanza y es mi adoración. Es mi alabanza y es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi adoración, recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Recibe mi adoración. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados no han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Dios, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Dale un aplauso al Señor ahí. Amén. Amén. Tengo que ser breve, déjeme decirle que es lo que Dios espera de nosotros. Esta mujer tenía fama de pecador, aparentemente, probablemente vendía su cuerpo. Se prostituía. Tenía fama de ser una mujer no de las buenas. Y este fariseo había entrado, había invitado a Jesús a su casa. El fariseo era un religioso. Ellos cuidaban todas las reglas religiosas, toda la ley y todos los estatutos. Eran estrictos en todo. Y él dijo, a este Jesús hay que meterlo en la casa. Y se le llevó a Jesús a la casa y lo tuvo ahí. Cuando esta mujer se entera de que Jesús estaba en la casa del fariseo, arrancó de su casa. Tomó el frasco de perfume que dice la Biblia, nos enseña que era carísimo. Probablemente una de sus posesiones más valiosas. Y él salió para encontrarse con Jesús. Cuando Jesús caminaba por las calles y cuando Jesús estaba en la casa de alguien, la puerta y las casas se llenaban alrededor, las multitudes se apretaban. Así que el primer obstáculo que esta mujer se encontró fue la cantidad de gente. Un montón de gente. Entre ella y Jesús. Entre ella y su bendición. Así nos pasa a nosotros. Entre nosotros y Jesús se encuentra una barrera de multitudes. Una barrera de gente. Una barrera de personas. ¿Qué personas? Personas que te juzgan. Personas que no te dejan. Personas que se burlan de ti. Y personas que no quieren que tú vengas a la iglesia. Porque déjeme decirle que el enemigo, el diablo, se borota cuando sabe que tú vas a buscar al Señor. Porque sabe que cuando busquen al Señor va a derramarse sobre ti una bendición. Sin límites. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre busca de Dios, los primeros enemigos aparecen en la casa. Usted puede ser borracho toda su vida y nadie se le queja. Pero el día que usted sale bien peinado, bien perfumado con una Biblia bajo el brazo, empiezan todos a decirle, ah, ahora se hace el santo. Míralo. Uy, se hace el santito si yo te conozco que sos una sabandita. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Ahora qué sigue? ¿Por qué? Porque el enemigo se revuelve. Y sabe que cuando tú buscas de Dios, algo espiritual va a suceder en tu vida y tu vida va a cambiar para siempre. Tus hijos van a cambiar para siempre. Tus nietas van a ser bendición, bendición y bendición. El día en que tus parientes se enteran de que tú diezmas y ofrendas, ahí le comienzan a criticar. Ya le está llevando la planta al pastor. ¿Por qué no entienden lo que es diezmas y ofrendas que es para Dios? Ya se está dejando sacar la planta. Claro, antes cuando no tenías a Cristo, no gastabas el tiempo, gastabas el noventa y el cien por ciento en cigarrillos, en drogas, en alcohol, en cerveza, en mujeres, en parrandas y en un montón de cosas que no edifican para nada. Y el diablo no se quejaba, ni abría la boca, mudito estaba. Pero cuando tú sacas la plata para darle a Dios, ya se está dejando rogar este menso. Porque el diablo sabe que cuando empiezas a darle lugar a Dios en la cartera, reconoce a Jehová en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando le decimos a Dios, entra Señor en mi cartera, ahí le enderezan nuestras veredas. Él nos corrige, nos enseña a ser administradores, nos trae bendición, él derrama bendición sobre nosotros y comienzan a renovar las bendiciones. Yo me río cuando la gente dice, ah sí, porque los pastores viven bien. Hermano, ¿qué quieren que vivamos mal si toda nuestra vida le hemos ofrendado al Señor? Amén. Yo me crié en la casa de pastores. No había nada en mi casa que no sea para uso de la iglesia. ¿A qué no sabe qué carro, mamá, con Dios? Una van, hermano. ¿Sabe para qué? Para llevar hermanos a la iglesia. Si yo podría comprarme un carro, para mí solito. Pero estoy acostumbrado, me digo, ¿por qué me compro un carro? Para llevarlo yo y el gente, me compro una van para que vamos más fútbol. Y los hermanos saben, porque Jeff también ayuda en el transporte con los hermanos. Yo llego más temprano y Jeff arranca con la van y trae la van llena y la vacía y trae la van de vuelta llena y la vacía. A veces son las 11 de la noche y nos notamos ahí esperando que vuelva Jeff y lleva gente. Mi casa y yo seguiremos a Jehová. ¡Amén! 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 Hemos sembrado nuestra vida entera, los pastores, los ministros, sembramos nuestra vida entera. Nadie ve eso. Mirá que el hermanito está pasando necesidad. Sacamos de lo nuestro para darles, para bendecenles. Siempre nos damos el 10%, damos el 90%, damos el 100% de lo nuestro. Y después algunos incircuncisos, cabezas de pollo, agarran y dicen, ¡es que los pastores se llevan el dinero! ¡Hermano! Si no decimos nosotros lo que predicamos, ¿qué hay que dar? Y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios derrama bendición. Yo se lo puedo decir, hermano. Llega gente que ni conozco. A veces me regala cosas, me regala plata. Alguien me dijo, ¿cómo hace poco? ¡Ah! ¿Cómo se viste el pastor, ah? ¡Ah! Porque ando casi todos los domingos con trajes diferentes. Yo digo, ¡ah! Y yo pienso que son todos regalados. Los hermanos son testigos, miren los hermanos. El domingo me estaba viendo. Miren, mi hermano, una bolsa, camisas, pantalones, tubo nuevo de primera. Porque se ha en bravo. Eso es el helado que se ha en bravo. Para que se ha en bravo. Así que el primer obstáculo. Escuchen, el primer obstáculo que usted se va a encontrar cuando usted va a buscar a su bendición es la gente. Y a esta gente, a esta mujer, la gente la sabía que ella era una pecadora. ¿Me está escuchando? ¡Mé! Probablemente cuando ella fue y llegó a la casa del fariseo, esa cantidad de gente que había en la puerta, probablemente muchos le dijeron, ¿qué haces aquí? Si vos sos una pecadora, ¿qué estás haciendo acá? Váyase para su casa. Como se lo han dicho posiblemente a usted. ¿Qué haces si no te para la iglesia? Ahora ya sé que buscas de Dios. ¿Y dónde quiere que vayas? ¿A quién iremos a ver si solo tú tienes palabras de vida entera? ¡A ver! ¡Escuchen! Pastor, pastor, que nadie se mueva de aquí, de este lugar vamos a registrar a todo el mundo porque me han robado la cartera. Le dijo un muchacho cercando hacia la plataforma y hablaba con el pastor. ¡Me han robado la cartera! Y el pastor dijo, ¡Aleluya hermano, gloria a Dios! ¡Por fin están llegando los pecadores a la casa de Dios! Nosotros a veces nos impresionamos porque llegó una prostituta, llegó una lesbiana, llegó un homosexual a la iglesia y nos asustamos. Yo le digo, ojalá que algún día se convierta en cabaret que tenemos como a 10 cuadras de la iglesia. Ojalá se convierta en cabaret entero y lo traigan para acá en cabaret entero. ¡Que vengan con plumas! ¡Que vengan como quieran! Porque acá está el poder de Dios. ¡No lo malo se acaba bailando nosotros! ¡Nosotros nos vamos a sacar avanzando a ellos! Y van a convertirse, va a caer en la presencia de Dios. Algunos dicen, ¡Ay, que no me... Pastor, no me dio un pecado! ¿Y dónde quieren que vaya? A los pies de casados ¿Dónde tienen que estar? Pastor, que tengo borracho. ¿Y si aquí es donde tiene que estar? Porque acá tiene esperanza. Afuera cada vez más borracho. ¡Amén! ¡Amén! Así que el primer obstáculo es la gente. Ya se han dado cuidado con la gente. ¡Gloria a Dios por ustedes que han roto la barrera de la gente! ¡Gloria a Dios por ustedes que no han mirado, que me miran, que me dicen, que me señalan! ¡Gloria a Dios por ustedes, por nosotros! Que hemos sido valientes y le decimos a todo el mundo, ¡Yo busco a Jesús! ¡Yo busco a Jesús! ¡Vos busco a la droga, no busco al Dios que vos quieras, pero yo busco a Jesús! ¡Por que en él hay vida eterna! ¡Alguien diga amén! ¡Amén! La segunda barrera que se encontró esta mujer fue los religiosos. Los fariseos. Cuando esta mujer se tira a los pies de Jesús, el fariseo, el dueño de casa, pensó en su cabeza, este Jesús no es un profeta, es un falso, nomás, este es un palabrero. Porque si él fuera profeta, ¿sabría qué clase de mujer es la que lo está besando? ¿Jesús lo sabía? ¡Claro que Jesús sabía! No solamente Jesús sabía quién era esa mujer, sino que Jesús sabía qué es lo que Simón, el fariseo, estaba pensando. Y Jesús le estaba, ¿qué le sigue? ¡Claro! Él estaba haciendo lo correcto. Mire, otra cosa que usted se va a encontrar es la religiosidad. Hay gente que te dice que tú no puedes llegar a Jesús porque tienes que ser de una u otra manera. Hay gente que te dice, no, no saltes, no bailes así porque hay que hacerlo de otra manera. No dejes, exprésate a Dios. Exprésate a tu Dios. Exprésate a Jesús. De la manera que quieras. Derrama tu corazón delante de Él. Derrama tu vida delante de Él. Estás en el lugar indicado. Estás en el lugar correcto. Miráte acá y decir, estás en el lugar indicado. En el lugar correcto. Aquí está la presencia del Padre. Aleluya. Aleluya. Para ser breve. Como él le sacerdotó a Jesús. Jesús derramó este perfume. Y a Jesús derramó este perfume. Y a Jesús posiblemente le cantaba. En un perfume que solo es para ti. Es una alabanza, es una adoración. Y yo no lo podía encontrar Dice la Biblia que lloraba Y lloraba de tal manera Que regaba los pies de Jesús Con lágrimas Y se los secaba con los cabellos Y yo miraba lo que estaba pasando Y echaba perfume No puedo más Resistir Este amor Que está dentro de mi corazón Recibe Mi amor Y lloraba Y el fariseo decía ¡Qué ridícula! El fariseo había llevado a Jesús A su casa Como muchas personas que tienen Un cuadrito de Jesús En su casa Si no tengo a Jesús en mi casa Mirá este cuadrito Vamos a buscar uno Con una mirada bien así Y te lastre Yo no tengo a Jesús Mirá Y también tengo una cadenita Con un Jesús Mirá Pariseo Muchos tienen a Jesús En su casa Pero pocos Como esta mujer Tienen a Jesús En su corazón Amén Amén ¿Acaso usted lee la Biblia que dice Yo estoy en la puerta de tu casa Y toco? Jesús dice Yo estoy en la puerta de tu corazón Golpeando El que abre Yo entraré Y cerraré con él Tú no necesitas un cuadrito Se lo tiene en la puerta de Dios No necesitas una cadenita No necesitas una foto Tú necesitas a Jesús En mi corazón Amén Amén A mí no me interesa Si mi esposa tiene fotos de mí Si tiene cadenitas Si usa el anillo No lo usa A mí me interesa Que Dios Esté en el corazón Amén 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 Decida delgado Hoy no te puedo decir Si no tenés a Jesús En tu corazón Amén 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 Jesús le dice Tres cosas Importantísimas Que se nos pasan De largo Cuando leemos el texto Jesús le dice Tus pecados Te son perdonados En el versículo 48 ¿Escuchó? Mire lo lindo De tener a Jesús En el corazón Amén Tus pecados Te son perdonados Y en el 50 Le dice Tu fe Te ha salvado Y la última parte Dice Vete En paz Aleluya Aleluya Tres cosas Para finalizar Cuando te derramas A los pies de Jesús Cuando abre su corazón A Jesús Cuando lloras Cuando riegas Los pies de Jesús Con lágrimas Y derramas Tu perfume No puedo más Resistir Este amor El Señor Te dice Tu fe Te ha salvado Vete en paz Tus pecados Te son perdonados ¿Sabe qué quiere decir Cuando Jesús le dice Tus pecados Te son perdonados Jesús le está diciendo Nadie Te puede acusar Más Tus pecados Te son perdonados Quiere decir Es absuelta De todo tu pasado Jesús le está diciendo Es borrado Como le dijo El ángel El profeta Es borrado Tu pecado Y es quitada Tu culpa Nadie más Se acuerde De tu pasado Porque el Señor Se ha olvidado El Señor le dice Tu fe Te ha salvado Y eso quiere decir Que el Señor Le daba nueva vida Denga nueva vida Conmigo Nueva vida Quiere decir Que una vez Que Dios Ha borrado tu pasado Él te promete Restaurarte Darte una nueva vida Una nueva esperanza ¿Se dio cuenta Que cuando no tenemos A Jesús en el corazón Lo que no tenemos También es esperanza? Porque cuando tenemos A Cristo Siempre decimos Mañana va a ser Mejor que hoy Y Jehová Mi pastor Nada me falta Nada me falta Nada me falta Tú tienes Todo lo que Dios Quiere que tú tengas Quiere decir Que nada me falta Tienes esperanza Bueno Tengo un poco Desbaratada la familia Pero Dios Va a tocar tu vida Porque el que cree Aquí dice Como le dijo Pablo Al carcelero Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Y toda tu casa Mire He visto milagros En las iglesias Los hermanos Contándome Usted sabe que Se salvo fulano Usted sabe que Se salvo un pariente Vivo por allá Y otro por allá No sé que está pasando En la promesa En la promesa Dios te promete Nueva vida Repítalo conmigo Nueva vida Dios te va a restaurar Y el Señor Por último le dice A la mujer Vete En paz ¿Sabe lo que quiere decir Vete en paz? Porque usted no le ayudó Corrida Y no buscó el original Entonces me tomé Ese trabajo Para usted Lo que le está diciendo Jesús Es Te va A ir Bien Aleluya El Señor Te va A ir Bien A ti A ti A mí No puede ser Si usted supiera La vida que yo he tenido Jesús Jesús dice Jesús dice Tu pasado Ha sido borrado Yo te prometo Nueva vida Y por último Jesús te dice Te va A ir Bien ¿Cómo no abrirme el corazón A Jesús? ¿Cómo no abrirme el corazón A Jesús? ¿Cómo no abrirme el corazón A Jesús? ¿Cómo no aborarle? ¿Cómo no ha sido el viento Para vos? El fariseo llevó a Jesús A su casa Y Jesús después de que cenó Se fue Después de haber cenado Se fue La mujer llevó a Jesús A su corazón Y jamás Jesús salió de ahí Alguien diga Amén Escúchame bien aquí Escúchame bien Que nadie te diga lo contrario Yo te puedo asegurar hoy Para todos los que están aquí Sean cristianos ya O no lo sean La Biblia me enseña así Tú Tienes un perfume Para Jesús Tú tienes un perfume Para Jesús No pastor Si yo sabe lo malo que soy Deja de escuchar a la gente Deja de acorrerte De tu pasado Hoy derrama un perfume Delante de Jesús Dile Jesús Yo te adoro Llena mi vida Cámbiame Dame esperanza Yo quiero que todo Me salga bien Aleluya Esta mujer Es ejemplo De una buena oveja ¿Sabe usted cuál es la diferencia Entre una oveja Y un puerco? No es el hocico de enchufo De toma corriente No Allá en Texas En los Estados Unidos Un granjero encontró Una oveja muerta En un gran charco de lodo Que se había hecho Por un tanque Que se rompió De agua Y cuando vio a la oveja Y cuando vio a la oveja La oveja había muerto Exhausta Cansada Reventada De cansancio Luchando Luchando Y se goza Y se recrea En el barrio Y se siente bien La oveja Siente que se muere Y lucha por salir Aunque le cueste la vida ¿Quiénes son la oveja De los que estamos aquí Levanten la mano? ¡Sí! ¡Aleluya! Inclina su cabeza Por favor Y cierre sus ojos Se lo pide Por favor Tal vez hay alguien Que necesita a Cristo Hoy Tal vez hay alguien Que está apartado Y necesita Reconciliarse Con el Señor Si es el caso suyo Ni siquiera abra los ojos Por nada del mundo ¡Aleluya! Está Jesús en medio de nosotros Abra su boca Derrame su corazón Bañe los pies de Jesús Con sus lágrimas Hoy Sé que lo con sus cabellos Él te ha perdonado Él te ha perdonado Todo tu pasado Él te ha salvado Él te promete Que todo nos atraviesa Quiero estar en tu presencia De poderte contentar Quiero estar siempre contigo Y poderte inesperado Y poderte inesperado Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte inesperado que no estás y duele contigo y por él te contigo a meterme de tu mano necesito necesito de tu mano necesito y duele contigo y duele contigo y duele contigo le voy a regalar un proverbio africano no no me encuentro en la Biblia escuchen bien aquí cada mañana en el corazón del África despierta una gacela ¿sabe lo que es una gacela? y sabe que tiene que ser más veloz más veloz que el más veloz de todos los leones porque si no ese será su último día cada mañana en el corazón del África despierta un león y sabe que tiene que ser más rápido que la más lenta de todas las gacelas porque si no ese día puede morir de hambre no importa si eres león o si eres gacela lo importante es de que en la mañana te encuentre corriendo dale un aplauso al señor ya salió ya salió ya salió ¡Sí! Gracias.